Bienvenidos a una vez más de canal En esta ocasión es una actualización Creo que es la segunda vez que hago una actualización para este canal Y pues La verdad es simple Primero que todo para los que Ayer estaba revisando el Facebook Con tu cedillo y había visto algunos mensajes Que me habían enviado Que eran sobre Que pasa con la gran rompa que ya lleva más Como una semana o algo así Que no se mete a video De super gran rompa Y sobre eso Hay bastantes cosas Que quiero decirles porque Esta semana han pasado Tantas cosas Que es algo gracioso De cierta forma Y también un poco ridículo Pero ya que... Primero... ¿Cómo empiezo? Primero que todo El... Entonces tengo que estarle prestando la computadora Y eso me retrasa un poco las ediciones Y cosas así por el estilo Alguien se enfermó más Y han pasado algunas cosas en la casa Y todo eso se ha estado acumulando Nunca pensé que tantas cosas pudiera pasar en una sola semana Entonces... Todo eso me ha retrasado en la edición y demás No, pero no piensen No he dejado de... De... No he dejado la serie ni nada por el estilo Aún sigo... Editando poco a poco aunque sea Y... Pero realmente sí Me... Me he retrasado Porque han pasado tantas cosas en esta semana Que parece un poco retardado Pero... Ya saben Son cosas de la vida A veces uno no puede... Determinar qué va a pasar Ni cuándo va a pasar Pero... Me alegra que estén al tanto de mi canal Al enviarme los mensajes De preguntarme qué ha pasado con los videos Y todo este tipo de cosas Y los retrasos Y... Y todo esto Y es por ese razón Porque... Pasaron diferentes cosas Entonces... Mis familiares a veces me están pidiendo la computadora prestado Porque... Destruyeron la de ellos Entonces... Es... Algo que se... Que se puede decir Y... Pues... Tuve que atender a una persona enferma Y son cosas que pasan en la vida Entonces... Son cosas que ya están fuera de mi control Y cosas por el estilo También... Para los que me han estado preguntando sobre Umineko Eh... Eh... Dejé los videos por un momento Porque... Normalmente me gusta hacer videos de una hora Con Umineko Pero... Youtube... Se puso en... ¿Cómo se llama? En baras De que... Recibió un strike Entonces... Puedo meter videos máximo 15 minutos por la hora Pero dentro de unos meses Podré meter videos otra vez de una hora completos Para los que también estaban preocupados sobre eso Y... Eh... ¿Cómo se llama? Otra noticia, Antonis Porque a los que han estado viendo mi Facebook Que... No tengo... Que tengo desempleado ahí Pues... A partir de este lunes Creo que... Eh... Va a empezar un trabajo Así que ya no va a estar desempleado Pero no se preocupen Tampoco eso va a interferir con mis actividades Porque es en las mañanas Que... Normalmente en la mañana no estaba editando ni haciendo nada Normalmente en las tardes yo me encargo de editar Y cosas así por el estilo Así que no creo que tampoco interfiera Con mis actividades que normalmente hago para el canal Y... Como se llama... Las reseñas seguirán avanzando como... Regularmente lo hacen Si todo va bien Y a partir de la próxima semana Espero poder regresar a los horarios normales O a los días entre semana que tenían normalmente Eh... Para que el canal se vaya... Vaya... En su forma regular como lo... Lo hacía antes Y gracias a todos por... Por estarme enviando mensajes Gracias por su... Atenta... Eh... Sintonía si se puede decir de esa forma Porque... Al recibir estos mensajes de todos ustedes También estoy atento de que... Están interesados en el canal De que lo están viendo Que lo están observando Y esperan cosas de él Entonces eso también me alegra y me anima a... A continuar Eh... A partir de la próxima semana... Eh... Espero que todo se normalice Y... Podamos volver a... A la programación normal Gracias por estar atentos del canal Y... Manténgase al tanto Eh... Si... Continuaré haciendo videos de Super Danganropa No he dejado la serie Recuerden... O Mineko... Eh... Seguramente en unos meses regresará Para... Hacer videos otra vez de una obra de largos Y... Las reseñas de anime... Eh... Continuarán... Normalmente como... Se han estado haciendo Y... Espero que todos... Nos lleguen bien ahora Entonces... Comenten... Pongan me gusta... Y suscríbanse... Recuerden... Ustedes son los que me dan fuerza para continuar Ustedes son los que me están apoyando para el canal Así que... Sigan con el buen trabajo Bye bye